El saludo es para el amigo Regina Mejía De Vista Hermosa Guerrero Que se encuentra en California Y puro ánimo, amigo Yo que nací en Shinto, o sea, y me lo pude Yo que nací en Shinto, o sea, y me lo pude Yo que nací en Shinto, o sea, y me lo pude Yo que nací en Shinto, o sea, y me lo pude Yo que nací en Shinto, o sea, y me lo pude Saludo muy especial para nuestro primo Rogelio Paz y su orgullo guerrerense ¡Uepa! ¡Aleje! ¡Mius! 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 ¡Mius!